Su familia, los riesgos de ser periodista, la fortaleza y capacidad de las mujeres, la respuesta de la sociedad en los sismos de septiembre pasado, personajes a los que admira y el premio Cervantes, fueron algunos de los temas que la escritora Elena Poniatowska compartió en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Durante la actividad Mil Jóvenes con Elena Poniatowska, acompañada por la escritora Kiren Miret, abordó el tema de las mujeres donde lamentó continúen dándose los feminicidios en todo el país. Les pedía a los mil jóvenes que fueran los primeros en la protección de las mujeres, que nosotros como país México nos convirtiéramos en el país de América Latina que más protege a las mujeres. Y yo creo que eso en Jalisco, por ejemplo, siempre han sido muy bravos, pero también muy creativos. Y siempre pensé, bueno, ¿por qué no impulsar entre los jóvenes y con los jóvenes la lucha contra la violencia en contra de las mujeres? Yo creo que es gravísimo de que haya en nuestro país tantos feminicidios. ¿O tú no lo ves así? ¿Por qué atacar a una mujer? ¿Por qué matar a una mujer? De América Latina creo que tenemos el número más alto de feminicidios. Y es uno de los problemas que he pensado que nosotros podríamos quizá encabezar, luchar contra el maltrato a las mujeres. Poniatowska comentó a los jóvenes que compararse y pensar que existe una diferencia entre las viejas y las nuevas generaciones es un error. Los de antes no hacen más de lo que ustedes hacen ahora. Yo creo que ustedes están presentes. No se desestimen. Entonces no piensen, ah, los de entonces eran héroes y nosotros no lo somos. Los jóvenes son siempre los mismos ahora y antes, en el 68. Ustedes son los mismos que los del 68. Pero lo que sí tienen es más posibilidad de comunicación, más posibilidad de informarse, más posibilidad de saber, de estar enterados de lo que está sucediendo. En esa época a los jóvenes no se les cerraban las puertas. Pero es la única diferencia. No es la diferencia, no es de carácter, porque tú estás como autoculpándote o culpando a los jóvenes. No hay que decir eso. Es un error. Es un error pensar así. No lo pienses. Vamos acá. Notimex.